Voy a reunirme con el Presidente de la República y todo el día hoy he estado con algunos de los ministros que están encargados con distintos aspectos del problema de cambio climático. También con el CONFIEP, algunos de los empresarios. Es una cuestión no solamente para los gobiernos del mundo, sino también para el sector privado y la sociedad civil. Y todo el proceso que se está llevando a cabo y que va a haber una muy importante reunión aquí en Lima este diciembre que viene. Necesitamos el apoyo no solo de gobiernos, sino también de estos otros sectores. Y por eso estoy aquí en Lima para hablar de las posibilidades, tanto para la cumbre que va a haber en Nueva York en septiembre, que el Presidente Humala, en el que el Presidente Humala va a participar, también como la COP 20, lo que va a haber aquí en Lima en diciembre. Estamos hablando de estrategias y concretamente sobre algunos de los temas más importantes para estas reuniones. La energía renovable, la eficiencia energética, la aforestación, el rol de financiamiento para frenar el cambio climático, la industria y lo que puede hacer el sector privado. Todos estos temas requieren un grupo de países y otras entidades avanzadas para proveer el liderazgo para todo este proceso mundial. Y mucho del liderazgo que necesitamos está aquí mismo en el Perú, tanto como con el Presidente y los ministros y también los empresarios y la sociedad civil. Felizmente todos están participando activamente en este proceso. Lima y París son las dos etapas que tenemos para lograr un acuerdo histórico. Gracias. 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 Gracias.